bueno pues voy a sacar la tortilla a ver si no metemos esto para las que no tienen el cabezal para darle a tortillas la vuelta si es y conforme he dicho pues así de fácil sale muy rica y ahora cogemos otro plato la pasamos y ya tenemos nuestra tortilla perfecta, salió buenísima pues nada si os gusta darme un like gracias 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 ¡Gracias!